Mediante sus redes, Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, generó diversas reacciones tras echar a sus hijos y revelar sentirse abandonada por parte de ellos. Tras las quejas contra la ex chica reality y sus demás hermanos, la periodista Magali Medina salió al frente, sacó cara por la gringa de Gamarra y se mandó con fuertes revelaciones. En esta oportunidad, la hurraca resaltó la buena hija que ha demostrado ser la rubia, quien desde sus inicios en combate, se habría encargado de engreír con ciertas cosas materiales hacia su madre. Asimismo, Maga se mandó con todo contra la matriarca y cuestionó por intentar avergonzar a la empresaria. Ayer 6 de mayo, la esposa de Alfredo Zambrano usó las cámaras de Magali y de Bela Firme para arremeter contra la madre de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, por el mensaje que compartió en sus redes, donde deja mal parados a sus hijos, entre los que figura la ex chica reality. Ante ello, Maga se indignó, pues contó que su equipo investigó que la joven le había comprado casa y auto a su madre en su momento. ¿Cómo le puedes reclamar a una hija que toda la vida te ha dado? Creo que además le has avergonzado, así que eso no se hace públicamente. Con esos hechos bochornosos de los que siempre solías aparecer en pantalla. Hace años tenías un programa de aeróbicos, a veces sales solo por sus hechos escandalosos, comentó la pelirroja. Asimismo, tildó de manipuladora a la progenitora de Ale. Es una lástima que una mujer que dice valerse por sí misma, tenga que llamar la atención de su hija y decirle entre líneas, regálame un carro. Me parece tan patético este tipo de madres tan manipuladoras. Quieren manipular a los hijos por el lado de la emoción y hacen sentir tan mal a los hijos. Dijo, la pobre Alejandra dirá, ¿qué le pasa a mi mamá? Le ha dado todo, le he dado todo. Y se victimiza en redes sociales. Que practique lo que dice. Una mujer que brilla. Una mujer lucha. No anda mendigándole nada a los hijos. No traemos hijos para que un día nos mantengan. Añadió totalmente en desacuerdo con la actitud de Alcalá. Esta habría sido la publicación de Verónica Alcalá, madre de la chica reality. Lista para la venta. Sé que estoy sola en esta vida. Me dediqué a tener hijos. Son cinco, pero, en fin, me quedan solo dos chiquitos. El resto a ustedes lo conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí ni la llanta. Amén. Y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piten. Amén. Mujer poderosa, empoderada, nada me parará, nada me detendrá. Escribió la madre.